El pasado sábado 12 de mayo se llevó a cabo la inauguración de la exposición pictórica retrospectiva a cargo del pintor Pedro Alvizar, con lo que celebra 50 años de trayectoria en el arte de la pintura. Pedro Alvizar ha llevado a cabo diversas exposiciones contándose entre las individuales nuestro legado en la Universidad del Papaloapan, Campus Tuxtepec, homenaje a Felipe Matías en la tallera colectiva, nuestras etnias en la Universidad del Papaloapan, Campus Loma Bonita, color del sotavento en Tlacotalpan, Veracruz, colores de mi tierra en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y colores mágicos en la Universidad del Golfo, Campus Tierra Blanca, además de participar en diversas exposiciones colectivas. En el marco de la inauguración en donde estuvo acompañado de amigos, colegas y familiares, el pintor dijo estar muy agradecido con su familia por darle tanto apoyo, por lo que resaltó amar lo que hace. La exposición pictórica retrospectiva estará en la Casa de la Cultura Dr. Víctor Bravo Aúja hasta el 14 de junio, por lo que invitó a la población en general a que la visiten, y puedan conocer un poco más del trabajo realizado durante estas cinco décadas en el arte. Informo para TVBus, Yuri Montero.